I'm a warrior, así es que yo la llevo a diario Miente porque yo soy el barrio Y solo porque solo nací Y si te pones pa' mí, debes saber que soy un barrio Así es que yo la llevo a diario Miente porque yo soy el barrio Y solo porque solo nací Y si te pones pa' mí, debes saber que soy un barrio Y si te pones pa' mí, debes saber que soy un barrio Y si te pones pa' mí, debes saber que soy un barrio Aquí yo voy a estar esperando, a hacer que si puedo Júgame de Jaime anoche, yo sueño con mudra Y me pidió de corazón que los destruya Que ya tengo poder y posición pa' hacer que este juego Sacuda y puedo yo, contra todo si te ayuda Artistas mudos, que no saben hablar Pasan por la escuelita, pasan por lo menos aprenden Y si te pones pa' mí, debes saber que soy un barrio Y si te pones pa' mí, debes saber que soy un barrio